Hola, mi nombre es Inma Aro, soy una de las artistas que trabaja en la Fundación Yehudi Menuhin dentro del programa Muse. Hoy os vengo a plantear una sesión para realizar en familia extraída de mi libro de creatividad Darte comer con el plato vacío. La sesión que os propongo tiene que ver con la realización de un antirretrato familiar. Lo podéis hacer con dos versiones diferentes. Podemos enfocarlo a una foto de familia grande, donde estén incluidas todas las personas que habitáis en esa casa y que conformáis esa familia, o bien podéis hacerla de cada uno de los miembros de la familia de manera individual. Lo que os voy a pedir es que imprimáis dos fotos de cada una de esas versiones. Si es de cada persona de manera aislada, pues dos fotos de esa persona, de vuestro hijo, de vuestra hija, de la mamá, del papá, si está la abuela o el abuelo, pues de cada una de esas personas y si es en conjunto, pues únicamente dos fotos, ¿vale? Y también lo podéis trabajar así de manera grupal. Esas dos fotos tienen que tener una diferencia de años. Si vuestros hijos e hijas son peques, pues claro, la diferencia será menor, pero a lo mejor podéis aprovechar una foto de ellos y de ellas de bebés. O si ya son personas más jóvenes, pues sacando una de niños o niñas y otra de la actualidad, pues sería suficiente. Lo mismo también para esos padres y esas madres, ¿no? Que la idea es que haya una diferencia de edad entre una imagen y otra. ¿Qué es lo que vamos a hacer con ellas? Pues vamos a deconstruirlas. A mí me gusta mucho en mis sesiones de creatividad poder trabajar con la idea de construir algo para construir algo nuevo, ¿vale? Voy a aprovechar algunos de los textos que hay escritos en este capítulo del libro porque creo que os puede poner un poco en sintonía de qué es lo que yo os propongo hacer. Inicialmente el libro siempre lo abro cada uno de esos capítulos con un poema, ¿vale? Y este os lo quiero compartir. La mujer se ponía enfrente del espejo una y otra vez. Examinaba cuidadosamente cada una de las partes de su cara. Asimilaba sus formas, sus muecas, sus arrugas a punto de guiñarle el ojo al tiempo. Miraba dentro de sus cavidades a ver si encontraba las respuestas, pero por más empeño que le ponía, no conseguía reconocerse. Y aquí es donde me quedo. En eso de no reconocernos, en cierto modo, porque en el fondo, claro que sabemos que somos nosotros y nosotras mismas, pero de alguna manera, cuando yo coja esas imágenes que me pertenecen y empiece a trocearlas, a recortarlas, a pegarlas por otro lado, pues voy a ver a alguien que nunca he visto, ¿no? Y yo creo que eso es lo especial de esta sesión. Y os pregunto, ¿cuál es el peso de la mirada si mis ojos están separados de la posición original? ¿Cuánto vale mi pelo si lo escondo? ¿Qué tiene que decir mi boca si la troceo en siete partes? ¿Qué le ocurre a mi cara cuando aparenta no ser mi cara? Todas esas preguntas, a mí me encantaría que si la sesión es conducida por una persona adulta, entiendo, de la familia, pues podáis planteársela a los peques o a vuestros hijos e hijas que ya sean jóvenes, que no sean tan chiquitines, de qué manera podéis jugar con ellas, con estas preguntas, para poder generar un diálogo familiar, un diálogo grupal y que os lleve a distintos lugares. Entonces, una vez que tengáis impresas esas dos imágenes, del pasado y del presente, yo os voy a invitar a reconstruirlas de la manera en la que queráis. Lo bueno de estas sesiones es que podéis tomar la libertad de hacer, dijéramos, con las pautas que yo os planteo, pues que las decisiones sean propias, ¿no? Yo os invito, según mi libro, pues fijaros, os invito a coger únicamente las siluetas de la imagen. Es decir, si en esa foto, pues nosotros estamos con el mar de espaldas o estamos delante de un monumento o estamos en nuestros campos, no sé, de la provincia o tal, pero yo solamente quiero trabajar con la imagen, pues estaría, es una buena idea dejar solamente la parte de la silueta y de mi cuerpo, ¿no? Con esto también os invito a, según diferentes sesiones que yo he realizado de esto, pues creo que da más juego si el tamaño de la persona, del cuerpo, es más grande que si es más chiquito, ¿vale? Os invito a, por ejemplo, obstruir el rostro con algún elemento que esté delante de él, ¿no? ¿Qué pasa si yo le pongo delante recortes de telas, de otros papeles? Si lo distorsiono con la parte de abajo de un vaso, como si fuera una lupa. Puedo trabajar con cortes simétricos, puedo trocear mi cara en líneas paralelas, puedo hacer cortes totalmente asimétricos, puedo jugar a formas circulares, puedo usar objetos que sustituyan parte de mi rostro. ¿Qué ocurre si yo me quito un ojo y en esa parte de ojo coloco una flor? ¿Qué ocurre si la parte de la boca la lleno de sal? ¿Qué ocurre si dibujo mis orejas y les saco, no sé, unos hilos que dejen caer como si fueran pendientes? ¿Qué ocurre si me quito el pelo, no? Porque efectivamente no somos los mismos y las mismas con unos elementos que con otros, ¿no? Puedo utilizar contraluces, claroscuros, puedo colorear encima de mi imagen. Todo lo que queráis está totalmente a vuestra disposición. Solo necesitáis tirar de vuestra imaginación, de la creencia de que sois personas totalmente creativas y del deseo y el placer de poder hacer algo en familia. Yo creo que desde ese lado el resto de la sesión está prácticamente hecha. Os invito también a que os pongáis una música que os pueda gustar a toda la familia. Que les preguntéis a vuestros hijos o vuestras hijas, ¿no? ¿Qué queréis que escuchemos mientras estamos haciendo esto? Que toméis espacio en la mesa de trabajo. Ya sea la mesa del salón, la mesa de la cocina, un lugar que sea amplio para que tanto ellos y ellas como vosotros y vosotras tengáis los materiales disponibles. Tijeras, pegamento, otras hojas para recortar, extractos de revistas que podáis extraer también de ahí letras, pues si queréis poner algo hacia esa persona o hacia toda la familia. O sea, desde ahí podéis construir el antirretrato que realmente os parezca, ¿no? Porque es vuestra decisión, ¿vale? Y la idea es pasar un momento, pues, no sé, feliz, que sea simbólico, que cuando pase el tiempo y veáis el antirretrato familiar que habéis construido os provoque alegría o el buen recuerdo de ese momento que vivisteis. Si, por ejemplo, en la familia hay cuatro personas, podéis decidir qué hacéis con ello una vez que cada cual ha hecho su antirretrato o que habéis mezclado los trabajos, ¿no? Decidís que lo ponéis todo en un mural y desde ahí, pues, veis a la familia en conjunto. Decidís, no sé, enmarcarlos, aunque sea con cartón, o sea, que no necesariamente tiene que ser un marco de madera, algo que haya que gastar dinero, ni mucho menos, o sea, que se puede hacer de muchas formas. Decidís, por ejemplo, poner, ¿veis estas fotitos que hay al final de mi salón, no? Que son chiquititas. Pues decidís que estén ahí las cuatro fotos juntas, los cuatro trabajos que habéis realizado, ¿cómo queréis colocarlos? Eso también es súper importante porque al final cada una de las obras que creamos tiene su sentido desde el principio hasta que terminamos la creación. Desde que coloco todos esos materiales con los que voy a trabajar, ¿no? Y a manipular los elementos hasta que decido darle un final colocándolo en un lugar determinado. Lo mismo os digo con el título de las obras. Cuando nosotros terminamos algo y ponemos un título, adquiere una consistencia totalmente distinta porque estamos nombrando lo que hemos hecho y sobre todo porque de esa manera también le dais la palabra a vuestros hijos e hijas y ahí trabajamos otras competencias con ellos. No solamente la competencia plástica, sino también el sentido crítico de que tengan que nombrar algo. El empoderamiento que supone que se hacen cargo de lo que han hecho y que asumen que el hecho de titularlo le va a dar como un sostén final, o sea que les va a poner su marco contextual al trabajo que han realizado. Trabajan también la parte de lengua, ¿no? Incluso la parte de matemáticas, si quieren utilizar algún número a la hora de nombrarlo o porque ponéis las fechas, ¿no? Si una foto está hecha en el 2015 cuando nació mi hijo y otra está ahora en el 2020, pues él también estaría aprovechando esa opción, ¿no? De trabajar la parte de matemáticas, podéis trabajar la parte de sociales o de naturales. Si habéis utilizado una fotografía de cuando hicisteis un viaje muy especial para la familia, o sea que las posibilidades son múltiples y la manera en la que vosotros y vosotras las queráis aprovechar hará que el momento sea mucho más rico en función de vuestra puesta en escena. Así que nada, aquí lo dejo. Os mostraré ahora unas imágenes de otros talleres que realicé con esta propuesta para que veáis la diversidad de antirretratos que hay y el juego que da. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!